Mira, cha, cha Anoche comí, pecao La rapa, la de, boquita El gato de mi vecina Se viene del ch De mi zap, zap Pum, 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 zap, zap Pum, 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 dale Pum, 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 zap, zap Pum, 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 mira Anoche comí, pecao La rapa, la de, boquita El gato de mi vecina Se viene del ch De mi zap, zap Pum, 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 zap, zap Pum, 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 dale Pum, 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 zap, zap Pum, 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 dale Vía, Vía, Raonich Mira, cha, cha La canera, la canera, la canera, la canera, la canera. la cinturita Cinturita, cinturita, sin каждый Cinturita, cinturita Anoche comí,这cao La rapa, laслés, connie Del dato de mi pechina Se tiene内 Burada Sape, sape, sape Sape, sape, su putu Ale ¡Bum, bum, bum, zabe, zabe! ¡Bum, bum, bum, alé! Anoche comí pecao, a la Rafa no esté un poquito El gato de mi penina se viene del nack de mi zap, zap ¡Bum, bum, bum, zabe, zabe! ¡Bum, bum, bum, ale! ¡Bum, bum, bum, zabe, zabe! ¡Bum, bum, bum, ale!